Muchas gracias. Yo me siento, la verdad, muy honrado porque en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, a diferencia, por ejemplo, de los congresos sobre prostitución en los que ninguna trabajadora sexual consigue hablar, aquí llevamos toda la mañana aludiendo a la izquierda y a la cuestión nacional española y diciendo lo que la izquierda debe hacer, debe pensar, cómo tiene que cambiar. Así que creo que ese es el momento perfecto para que dos personas de izquierdas puedan expresarse y decir tal vez en qué cosas se han dicho esta mañana no se sienten ellos identificados o en qué cosas sí. A mi izquierda tengo al excelentísimo señor Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1983 y 1995, militante del PSOE desde 1977, pero antes de ello, también militante de un grupo universitario socialista. Lo digo porque alguien ha dicho antes que nunca conocí a un socialista en la universidad, en la transición. Pues había algunos, como el señor Leguina, que ya estaban allí. Presidente de la Comunidad de Madrid, autor de más de diez novelas, de varios ensayos políticos, entre ellos uno que es muy difícil de conseguir y por eso no lo tengo, Diez mitos del nacionalismo catalán. Y el señor Leguina sigue aportando, sigue ilustrándonos en medios de comunicación, en foros como este y en muchos otros, y yo creo que le queda una larga trayectoria para seguir polemizando y, como digo yo, ilustrándonos. Y a mi derecha tengo a Santiago Hermesilla, nacido en 1982. No había nacido cuando se promulgó la Constitución. Es politólogo, economista y es autor de un libro que a mí me ha llamado mucho la atención. Es un libro muy estimulante en cada página. Es un libro que yo diría está especialmente indicado para no marxistas. Apto, pero especialmente indicado. Es un libro que se llama El marxismo y la cuestión nacional española, que les recomiendo a todos. Es un libro muy estimulante, yo no diría que provocador, en el que hay cosas, por eso digo yo que tal vez no se sienta identificado con muchas de las cosas que se han dicho. Es un libro bastante original y, como digo yo, cada página es un estímulo, tanto porque estés de acuerdo o porque no lo estés. Y me gustaría empezar precisamente con Santiago, con una cita que tiene en su libro, que dice lo siguiente. Desde hace al menos tres siglos, las élites españolas han sido básicamente antiespañolas. Y luego dice de ahí que gente como Gabriel Rufián, Arnaldo Tegui, se autodenominen marxistas, pues para ellos marxismo equivaldría a actualizar España con Franco. En este libro, Santiago denuncia lo que él llama el hurto, ¿cómo diría yo?, como la élite española ha hurtado al pueblo su nación. Más o menos así. Y me encantaría que comenzáramos por eso, por ese concepto que ha desarrollado en tu libro, de un pueblo al que se le ha hurtado su nación por parte de las élites. Y parte de este hurto también está en la Constitución española, según tú. Bueno, antes de nada, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes su invitación a este curso de verano tan estimulante e interesante. Agradecer a Miguel Ángel, que fue la persona que contactó conmigo para ello, que además es compañero del Centro de Investigación del Instituto de Investigación de la Complutense, donde ambos somos colegas, el Instituto Euromediterráneo de Madrid, lo vamos a decir en español, no en inglés. Y, bueno, aquí pone PC, que son las siglas del Partido Comunista de España, pero para que mis camaradas no se enfaden diré que me di de baja por motivos personales en diciembre, porque básicamente no tengo tiempo de militar, porque estoy a otras cosas, aunque sea básicamente mi partido. Y no me voy a ir a otro por ahora. Te agradezco las palabras que has dicho sobre mi libro. Para mí es muy estimulante que cualquier persona, venga de donde venga, diga esas cosas de una obra que ha generado bastante polémica y no pocos insultos también. Y te voy a contestar quizás estableciendo lo que van a ser los parámetros de mi intervención, que calculo que serán unos 15 minutos o así. Yo, como estamos en un curso de verano universitario, pues tengo que tomar partido y tengo que definir el enfoque en el que voy a hablar. Y el enfoque desde el cual voy a hablar, además de marxista, es materialista, en el sentido amplio de la palabra. Y tomo como referencia el materialismo filosófico de Gustavo Bueno a la hora de analizar incluso el nombre de la mesa redonda donde el señor Leguina y yo estamos participando, que es la izquierda española ante la cuestión nacional. Mi libro analiza una izquierda muy concreta, o si se quiere, dos izquierdas muy concretas desde una perspectiva filosófica de las cuales beben las dos, que es el marxismo, o sea, el materialismo histórico. Esas dos izquierdas son la socialdemócrata y la comunista, la marxista-leninista, en la cual yo me inscribo. Sin embargo, creo que, y es una crítica que hago al curso, no por, quizás por desconocimiento de la obra de Bueno, es que yo hubiera titulado la mesa Las izquierdas, en plural, españolas, en plural también, ante la cuestión nacional. ¿Por qué? Porque Cristian Campos, antes en su intervención, ha hablado constantemente de la izquierda en singular y Gustavo Bueno, en el año 2003, un libro que ahora cumple 15 años, publicó una obra llamada precisamente eso, El mito de la izquierda, donde denuncia, entre otras cosas, es que la izquierda, en sentido singular, se tome como algo unívoco, cuando es justo lo contrario, análogo. Al tomarlo en sentido unívoco, estamos hablando de una izquierda en singular que no ha existido nunca, ni puede existir. Lo que existen son izquierdas, definidas, con proyectos distintos, que se suceden en el tiempo como generaciones, y los cuales están enfrentados entre sí incluso a muerte, a muerte incluso en sentido literal, en el campo de batalla, como ocurre, por ejemplo, en nuestra guerra civil. El mito de la izquierda es una obra que me permite enlazar la primera parte de mi exposición y la contestación a los párrafos que has leído de mi libro con la cuestión de la transición, la constitución e incluso hipótesis de futuro. Bueno, en el mito de la izquierda define las izquierdas en plural, dice que hay generaciones y hace una distinción entre generaciones y corrientes. Las generaciones son de lo que él llama izquierdas definidas, es decir, izquierdas que políticamente hablando tienen proyectos definidos respecto de la sociedad política, del Estado. El Estado es la unidad fundamental para definir cualquier tipo de acción política, cualquier tipo de proyecto político serio. Y las corrientes serían lo que él ha denominado izquierdas indefinidas, que a mi juicio, desde la transición, son las dominantes en España. Por degeneración de partidos, incluido el PSOE y el PC, o por aluvión e influencia externa, como ocurre con las corrientes universitarias, que beben precisamente, no del mal llamado por Cristian Campos, no es que le tenga manía, simplemente porque ha dicho dos cosas, pues es que no estoy de acuerdo, marxismo cultural, cuando realmente estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de corrientes filosóficas postmodernas, que tienen sus epicentros teóricos en Francia, Alemania, Inglaterra, en el siglo XX, pero al llegar a Estados Unidos tienen su gran explosión académica, prácticamente hasta ahora dominan todos los departamentos universitarios en ciencias sociales y humanidades, y son las que dictaminan qué es progresista y qué no es progresista, dentro del ámbito de esas izquierdas degeneradas e indefinidas a las que hemos llegado. Bueno, dice que, aunque las izquierdas definidas tienen proyectos distintos, dispares, contradictorios y enfrentados, sin embargo, comparten dos características, una genérica y otra específica, que son las cuales permiten hablar de izquierdas y diferenciarlas de las derechas. Luego, si queréis, puedo mencionar brevemente qué entiende bueno por derecha en su otro libro, El mito de la derecha, que es continuación, si se quiere, de la anterior. Esas dos características, la genérica es lo que él llama racionalismo universalista, es decir, o racio-universalismo, que consiste básicamente en que todas las izquierdas, desde que nacen en la revolución francesa, las definidas, comparten que su proyecto es racionalista, es decir, basado en la razón, en la ciencia, cosa que se ha perdido, por cierto, y también en el universalismo, es decir, que es un proyecto para todos, para todos, para todas, para todes también, y que no tiene básicamente fronteras, que busca su universalidad. Es una universalidad distinta a la de las religiones, que está basada en la revelación o que está basada en algún tipo de relación con la naturaleza espiritual. Es una relación racional, es decir, no es basada únicamente en la ilustración, sino basada en el progreso de las ciencias categoriales que él definía, que se empezaron a desarrollar en el siglo XVII y XVIII. La segunda característica específica relacionada con la primera, el racio-universalismo, es lo que él llama olización. Bueno, dice que es más fundamental la influencia de científicos, que al mismo tiempo eran revolucionarios en la Revolución Francesa, como Lamarco, la Guassier, que era químico, en las ideas de la racionalización de la sociedad francesa del siglo XVIII que en las propias de la Ilustración. ¿Por qué? Porque la olización, tal y como él la define, es básicamente el proceso por el cual, y ya que está aquí Cayetano Álvaro de Toledo, creo que a usted le va a gustar, por el cual los súbditos se convierten en ciudadanos. Es decir, los estamentos del antiguo régimen, donde la soberanía pertenecía al rey y, por tanto, era una soberanía de inspiración divina, esos estamentos nobleza clara y tercer estado se disuelven y las unidades átomas de esos estamentos, que son los sujetos, en vez de individuos, utiliza buenos la palabra sujetos, él niega que el individuo exista, yo también, se convierten en los actores principales que, una vez reconvertidos, conforman la nación política. Es decir, los súbditos se convierten en ciudadanos, los estamentos desaparecen y nace la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Otra cuestión es que esa nación política, a su vez, con el auge del modo de producción capitalista, esté dividida en clases sociales que también tengan su dialéctica. Pero de eso se ocuparán izquierdas posteriores a la jacobina, que es la primera generación de izquierda definida que existe. El proyecto de la izquierda jacobina, o radical, es la nación política, como he dicho, mayormente republicana, que trata de expandirse universalmente por dos vías. Primero, mediante la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, con la cual, por cierto, protestó el papado, el Vaticano, al decir quién era Francia para rogarse los derechos y los deberes del hombre y del ciudadano, cuando la primacía la tenía la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y la otra vía era la vía de los hechos. Es decir, primero la batalla de Balmí, de 1792, donde ocurre un hecho que Guete, que fue testigo de aquella batalla, es prácticamente histórico. Normalmente el ejército francés, cuando peleaba con potencias extranjeras, decía, siempre acababa, cuando había victoria, con el grito ¡Viva el rey! Pero lo que ocurre en Balmí es que dicen ¡Viva la nación! El Viva la nación es una nación política. Hay que distinguir, esto es de primero de carrera de políticas, tú lo sabrás, entre la idea de nación política, que es la idea de la revolución francesa, la de ciudadanía, y la idea basada en el romanticismo y el idealismo alemán, que parten de Lutero y que siguen Fichte, Herder, Hegel, Schelling, posteriormente Schopenhauer, posteriormente Wagner, y que llega prácticamente hasta Hitler, que está básicamente basada en la raza, la etnia y la lengua, que es, por cierto, la idea mayoritaria dentro de los nacionalismos que tratan de disgregar la nación política española. Al decir ¡Viva la nación! Goethe se dio cuenta de que estábamos atravesando un momento histórico culminante en la historia de Europa occidental, y, evidentemente, fue así. La nación política se convierte en sujeto político, la izquierda jacobina presenta ante el mundo su proyecto y sus hechos. La segunda vía de los hechos es el imperialismo de Napoleón Monaparte, que podrá criticarse o no, aquí podemos criticar cómo destruyó Zaragoza, evidentemente, yo estuve en Zaragoza hace dos años en un congreso y vi lo que fue aquello, pero lo que no se puede negar, a mi juicio, es que Napoleón, a pesar de los pesares, fue continuador absoluto de la obra de la izquierda jacobina, que acabó en la práctica en 1815, con la batalla de Baterloo, pero que luego después tuvo sus continuaciones en el convulso siglo XIX francés. La segunda generación de las izquierdas que nacen, según Bueno, como generaciones, es la izquierda liberal, la izquierda liberal que nace en España, y que nace en el contexto de la guerra de la independencia nuestra, de 1808 a 1814, y que luego se expande a las repúblicas hispanoamericanas a través de Bolívar, San Martín o Higgins, José Martí, etc. ¿En qué se diferencia la izquierda liberal de la izquierda jacobina? En dos cosas, entre otras muchas, pero no me voy a extender. La izquierda liberal, para empezar, no defiende estrictamente un modelo republicano de Estado, si en un sentido político, quizás sí en sentido filosófico, puede ser monárquica. Y, en segundo lugar, en que, al mismo tiempo que es izquierda respecto al trono, es decir, la soberanía nacional con la Constitución de Cádiz ya no recae en el rey ni en Dios, en parte, sino que recae en la nación, que, por cierto, en la nación política española, según el artículo 1 de la Constitución de 1812, es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, millones de personas en una nación intercontinental, en una transformación política, que yo gloso en el libro. Y que, por cierto, Carlos Marx admiró, y que se pueden consultar en los libros de la España revolucionaria, que el propio Marx escribió en 1854 para un periódico estadounidense llamado New York Daily Tribune, donde hablaba que aquello era una transformación política sin parangón. Él se preguntaba con dónde estaba la raíz de que la revolución jacobina más radical de toda Europa se haya producido en una nación supuestamente atrasada. Y él lo que dijo, básicamente, es que lo que ocurrió en España es que se estaba produciendo una revolución ilustrada, pero que, en vez de beber de la ilustración francesa, bebía de la tradición medieval escolástica y de los fueros. Yo invito a leer a Marx detenidamente, porque yo, además, soy de los que sostiene la hipótesis de que Marx fue uno de los mejores y más grandes hispanistas que ha habido en la historia. Y los textos de la España revolucionaria están ahí para quedarse. Sin embargo, ante el altar, la izquierda liberal es al mismo tiempo derecha-liberal. Creo que hay que barrer esta dicotomía antiizquierda-derecha, porque hay ideologías que pueden ser de izquierda y derecha al mismo tiempo. Un ejemplo es el liberalismo español, otro ejemplo puede ser el fascismo italiano. Y hay ideologías actualmente que no son ni de una cosa ni de la otra, como, por ejemplo, el fundamentalismo islámico. Sin embargo, al ser la religión católica, apostólica y romana en la Constitución de Cádiz la religión oficial del Estado, cosa que luego se va perdiendo, porque, evidentemente, el liberalismo pasa una cosa parecida con la izquierda, no existe un liberalismo único, existen varios. Incluso existe una cierta hostilidad entre ellos bastante considerable. Yo he asistido a debates donde gente de la escuela austríaca llamaba socialistas a representantes del monetarismo de Milton Friedman. Es muy divertido ver ese tipo de espectáculo. Pero, en todo caso, lo que está claro es que la izquierda liberal, además de enfrentarse al antiguo régimen, aunque se tuvo que aliar con él frente a la invasión francesa, también se enfrentaba a la izquierda jacobina. Y es entonces, después, cuando empezamos a la dialética de clases tradicional, que se ha señalado Cayetana antes, muy interesante, que tiene que ver con la cuestión del obrero. La tercera generación de izquierda políticamente definida, que ya empieza a tener al proletariado o a los asalariados, incluso a los campesinos, como sujeto político revolucionario de clase frente a la nación política, frente al antiguo régimen, no es una izquierda marxista, aunque luego tome influencias del marxismo, sino que es la izquierda libertaria, el anarquismo, que tiene en el anarcosindicalismo, digamos, su proyecto político más políticamente definido. El anarquismo, además, según Bueno, es la izquierda políticamente hablando más izquierda puramente que hay y se diferencia del resto no porque se defina respecto del Estado para transformarlo, sino que se define incluso para destruirlo, ipso facto, y generar una especie de sociedad comunitaria donde la autogestión económica sea la regla. Aquí tuvimos en España la organización anarcosindicalista más potente de la historia, como fue la CNT, y yo invito a los académicos que estén en la sala o a los estudiantes que si alguno está interesado en hacer una tesis doctoral sobre la CNT y estudiar qué pasó con los entre 300 y 600.000 militantes que tuvo el anarcosindicalismo en España, dónde se fueron durante la dictadura y qué pasó con ellos después de la transición, sería muy interesante, porque yo sostengo que uno de los grandes problemas de España, y lo has leído tú en el libro, es que muchas ideas anarquistas han quedado diluidas en un montón de partidos políticos a través, precisamente, de una de sus ideas fuerzas, que es el federalismo. A partir de la cuarta izquierda políticamente definida, ya el marxismo como corriente filosófica entra con fuerza como doctrina que fundamenta estas tres izquierdas. Estas tres izquierdas son la socialdemócrata primero, que en inicio es marxista, la comunista y la asiática o maoísta, que no me voy a detener mucho en ella, porque por motivos evidentes históricos en España apenas ha tenido repercusión e importancia. La izquierda socialdemócrata o socialista, que en España nace con el Partido Socialista Obrero Español, que es, por cierto, el segundo partido marxista nacido en el mundo, después del alemán, es una izquierda que entiende que el proletariado es sujeto revolucionario, que la clase asalariada de los asalariados es el sujeto revolucionario, y que debe instaurarse el socialismo a través de la victoria en batallas electorales, a través de partidos obreros y la acción sindical en estados capitalistas ya estructurados para, a partir de esa democracia liberal, llegar al socialismo y después al estadio final, que es el comunismo. La izquierda comunista, por contra, opina que no, que no hay que ir gradualmente, sino que hay que realizar una revolución violenta e instaurar la dictadura del proletariado, es lo que defiende la Comintern, la tercera internacional. Esa izquierda se rompe, básicamente, en 1991 con la caída de la URSS, y la sexta, pues, es básicamente la de China, que no me detendré. ¿Cómo influye esto en la transición y en la Constitución? Y luego, en el debate, pues, podremos profundizar un poco más. Cuando en los años 70 se produce el proceso de la transición, tanto la izquierda socialdemócrata como la comunista como la liberal, luego, que es rematizar esto, llegan en un punto casi de agotamiento ideológico y teórico, en tanto que, por ejemplo, no hay prácticamente ya izquierda comunista en España, la capacidad de elaboración doctrinal y de conocimiento de lo que es la doctrina marxista es prácticamente nula en el PC, el libro está aquí para documentarlo, yo invito a la gente a que lo lea, y la socialdemocracia española básicamente ha evolucionado a una deriva bernsteiniana de estado del bienestar, donde al mismo tiempo ha empezado ya a dejar de defender la nación política y empieza a defender esos nuevos estamentos que las identidades postmodernas defienden. Es decir, a mi juicio, la filosofía postmoderna entronca, en cierto sentido, con el antiguo régimen, porque los estamentos nobleza, clero y tercer estado del régimen absolutista pasan ahora a ser esas identidades que se han nombrado antes. Como tesis fundamental, yo sostengo, y esto lo podemos dejar ya como polémica, que la construcción doctrinal y ontológica de la Constitución española es básicamente, y debido a esas taras que ideológicamente tienen los actores políticos ideológicos que actuaron en ella, son en el fondo lo que ha fomentado la descentralización y el auge de estas identidades aquí. Y podríamos leer un montón de artículos, no solo el artículo 2, sino también el artículo 1, donde se dice básicamente, y esto yo creo que es la madre del cordero, porque antes ha dicho que el PP es un partido socialdemócrata, no es que el PP sea un partido socialdemócrata, es que por norma todos los partidos políticos españoles son necesariamente socialdemócratas, incluida la legalizada Batasuna. Arnaldo Otegi tiene un libro que se llama Mañana Euskal Herria, donde, preguntado por su ideología, la de Batasuna dice «Estamos a la izquierda de la socialdemocracia», que es básicamente ser socialdemócrata. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 1 de la Constitución lo que afirma textualmente es que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Que es un Estado socialdemócrata. Y eso, a la larga, trae sus consecuencias, porque Podemos y lo que está ocurriendo ahora son la conclusión lógica de ese articulado constitucional contradictorio y, en algunas cosas, chapucero, que se hizo deprisa y corriendo por parte de personas que creo que sabían bastante poco de derecho administrativo y de historia, y que, a la larga, ha dado lugar a una descomposición de la nación española que en el futuro puede derivar precisamente a esa confederación y que prácticamente ninguna fuerza de las que actúan en el orden constitucional actual pueden revertir. Y con esto termino. Yo creo que ahora mismo ni el PC, ni el PSOE, ni ninguna izquierda indefinida o degenerada tiene capacidad de revertir esto. Creo que la mal llamada derecha tampoco, entre otras cosas, porque después de la Segunda Guerra Mundial ya no hay derecha. Es decir, la derecha es básicamente la defensa de la unión del trono y el altar y creo que en esta sala nadie defiende la unión del trono y el altar y el antiguo régimen. Y lo que ha ocurrido es que estamos en una sociedad, y ya con esto acabo de verdad, en la que la izquierda está degenerada y la derecha no existe, pero no existe porque ya no puede existir. Y con esto doy paso al señor Leguina. Muchas gracias. Derecha indefinida, derecha degenerada, derecha agotada, derecha postmoderna. Todo esto se ha dicho sobre la socialdemocracia. No, sobre la derecha. Sobre la derecha. Y bueno, es el momento de escuchar al señor Leguina, militante del PSOE, el partido que más años ha estado en el Gobierno de España, para que nos explique desde la socialdemocracia, tal vez. ¿Abro o ya? Adelante, adelante, perdón. Es cierto que durante el franquismo el Partido Socialista Obrero Español estuvo fuera. Fuera de su casa, que era España, fue en el exilio. Y yo he conocido a muchos socialistas que tenían una enorme desorganización. Cuando yo era joven, hace unos cuantos años ya. Sí que he militado en partidos de izquierda, pero no en el Partido Socialista durante el franquismo. Yo fui delegado de la Facultad de Ciencias Económicas en Bilbao y me he movido mucho en el ambiente universitario a nivel nacional, porque estábamos bastante organizados. Existía un sindicato legal y había, tras ese muro, había un sindicato ilegal que funcionaba. Yo estudié en Bilbao y soy de familia vasca, en buena parte. En mi familia no hay ningún nacionalista vasco, excepto una chica, mona, muy mona, que es sobrina mía, que se casó con un chico de Palencia. Es el único nacionalista que hay en la familia. No os ríais, que es la puñetera verdad. No cuento más anécdotas a no ser que me lo pidáis. Entonces, yo creo que ser nacionalista y ser de izquierda es una contradicción casi en los términos. Pero, como se ha dicho antes y muy bien dicho, tanto por nuestra amiga Cayetana como por el profesor, es impresentable, en mi modo de ver, estos sistemas identitarios que nos están invadiendo por todos los dos. Pero no voy a caer eso. Voy a la autocrítica. Durante el periodo en que, cuando llegó la democracia, el Partido Socialista tenía, como digo, muy poca presencia en España en el momento de llegada a la democracia. Pero hay una oleada de una generación entera que sí que entramos en el Partido Socialista y que reconstruimos, digamos, un partido socialdemócrata que quiso cerrar la brecha que se había abierto durante la Guerra Civil y posteriormente. Y yo creo que lo cerramos. Pero la presencia en Cataluña antes de la guerra del Partido Socialista era muy escasa. ¿Y de por qué? Pues por una razón muy sencilla. El Partido Socialista y la UGT eran la misma. Eran dos patas del mismo banco. Y la UGT en Cataluña nunca pintó casi nada. Por una razón. Porque estaba la CNT. Que tenía una fuerza enorme entre la clase obrera catalana y entre el campesinado andaluz. Si Largo Caballero entra a formar parte del gobierno de la dictadura de Primo de Rivera va con una sola intención. Acabar con la CNT. No tenía otra intención. Y no lo consiguió, desde luego. Al inicio de la guerra miles y miles y miles de españoles estaban adscritos a la UGT y a la CNT. De hecho, el Partido Socialista sus bandazos y demás muchos de ellos que yo creo que perjudicaron mucho durante la República están marcados porque hay líderes dentro del partido por ejemplo, Largo Caballero que es sobre todo un sindicalista. Un sindicalista que se creyó su propia propaganda. Pero en fin. Doy el salto a la llegada de Felipe González a la Secretaría General y luego la llegada de este mismo señor al gobierno. Antes de la llegada de Felipe González al gobierno hay un hecho que es definitivo respecto a lo que voy a explicar después. Que es la posición del PSOE en Cataluña. El PSOE en Cataluña se hace desaparecer como PSOE catalán y aparece una cosa que se llama PSC. Y un estatuto en el que se les da una serie de ventajas y de independencias al PSC. Alfonso Guerra que fue el que firmó ese estatuto se harta de decir que qué error cometimos. Qué error cometimos. Efectivamente. Ellos dicen porque está en el estatuto que ellos son otro partido. Lo cual me ha permitido a mí por ejemplo ir a hacer propaganda a Barcelona de Ciudadanos. Bueno, me amenazaron con echarme del partido pero alguien en la ejecutiva dijo no estoy diciendo todo el día que sois otro partido. Pues este señor os ha tratado como otro partido. Bueno, la cosa empezó con suavidad intrascendente a partir de un manifiesto acordado en Santillana del Mar. Estamos llevando despeso, ¿eh? En el cual sin compromiso alguno se hablaba de una España a la que se adjetivó de plural. El aroma maragaliano de aquella declaración no asustó a nadie aunque la cosa se complicó con el empecinamiento de Pascual Maragal por llevar en el programa de su campaña electoral a la presidencia de la Generalidad como gran baza la reforma estatutaria. Se hablaba de reforma entonces. Una reforma que nadie excepto él pedía. Luego llegaron las palabras de Rodríguez Zapatero ya dentro de la campaña electoral catalana y antes de ser presidente del gobierno prometiendo que si él llegaba a gobernar en España apoyaría el texto estatutario que saliera del Parlamento catalán. Vaya apuesta. Más tarde llegó el primer tripartito en Cataluna y el 14 de marzo de 2004 Rodríguez Zapatero obtenía los escaños suficientes para sentarse en la Moncloa. El texto del estatuto aprobado al fin por el Parlamento de Cataluña y aquí para un momento. Como aquí allí cada vez que alguien proponía una cosa otro partido decía como como Mars pero Grucho no Carlos además dos huevos duros pues aquello se trabó. ¿Y quién destraba eso? Una reunión entre Artur Más y Zapatero. ¿Quién le mandó a Zapatero destrabar aquello? No se sabe. El texto del estatuto que aprobó al fin el Parlamento de Cataluña el 14 de marzo de 2005 con el apoyo no lo debo en seguridad del 90% de los diputados catalanes era un dechado de grandiloquencia nacionalista una retórica mítica que impregnaba todo el articulado del proyecto comillas todo el está en efecto recorrido por un lenguaje y una visión del mundo propios del nacionalismo más clásico esto lo escribió José Álvarez Junco que como sabéis es un historiador bastante conocido además el texto estatutario del S30 de septiembre de 2005 no se presentaba redactado por un parlamento sino por la mismísima Cataluña una Cataluña que según el texto ha definido una lengua y una cultura no se sabe cómo una Cataluña que ha modelado un paisaje tócate las narices una Cataluña idéntica a sí misma a histórica esencial siempre agraviada por España en nombre de la cual se justificaba la preeminencia de la lengua catalana la bilateralidad de la general respecto al Estado o la eliminación de cualquier presencia de este Estado en el territorio catalán es evidente que el texto salido de las Cortes españolas y que fue sometido a referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006 con una participación ridícula no es el mismo no fue el mismo texto que aprobado en el Parlamento de Cataluña los cambios afectaron a casi un centenar y medio de artículos habiéndose enmendado a la baja núcleos sustanciales de aquel proyecto pero la distancia entre el proyecto y la Constitución española era tan grande que aquella distancia iba a dejar muy escorado hacia el confederalismo y el debilitamiento de la cohesión territorial el punto posible de consenso lo que ha convertido objetivamente la gresca estatutaria en una costosísima guerra guerra de desgaste del sistema esto lo escribió el catedrático de derecho constitucional que se llama Blanco Valdés mayo de 2006 pero el disparate autonomista de aquel primer decenio del nuevo siglo no se limitó a Cataluña sino que como siempre ocurre aquí se produjo una emulación cuyo paradigma quedó bien descrito en la fórmula CAMS que propuso como presidente de la comunidad valenciana para su nuevo estatuto consistía en lo siguiente acogerse a todo lo que consiguiera en su estatuto Cataluña SIC también el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía lo expresó muy gráficamente cuando le tocó defender la nueva definición de Andalucía Andalucía no va a ser menos que nadie bien eso digo el estatuto de Andalucía tiene una serie de artículos que son inconstitucionales y por qué nadie ha recurrido porque qué casualidad también lo votó el PP el caso de Andalucía fue un auténtico despropósito copió buena parte del polémico de Cataluña y con adenda se dio a la competencia exclusiva sobre la cuenca del Guadalquivir que es una verdadera bomba de relojería contra cualquier política hidráulica nacional y luego bueno ya he dicho se fue por el PP se pasó al referéndum no votó casi nadie como en el Cataluña pero en fin ahí está ahí está de paso Ibarrecha anunció un referéndum para que los vascos decidieran si Euskadi se independizaba de España en la misma dirección navega respecto a Cataluña navegó respecto a Cataluña Carrorro vida etcétera etcétera fue entonces para animar un poco más la cosa cuando los radicales catalanes empezaron amparados por Esquerra Republicana entonces luego nació la CUP etcétera se dedicaron ya a quemar fotografías del rey no porque ellos sean republicanos sino porque el rey es un símbolo de España y mientras en las cortes todos los grupos nacionalistas catalanes vascos gallegos reclamaban la existencia oficial de la participación en los campeonatos internacionales de las selecciones deportivas de sus respectivos territorios no para intentar ganar o para competir con solvencia fuera de España sino para que España no pinte nada en el concierto deportivo internacional que nos es para eso no es para ganar el campeonato del mundo ¿no? veamos lo que dijo Zapatero presidente del gobierno respecto a todo esto cito textualmente comillas la España moderna decía Zapatero la España integral exige el reconocimiento de su diversidad y el reconocimiento del autogobierno como algo positivo he explicado en muchas ocasiones que el autogobierno ha representado progreso para nuestro país y también que el autogobierno de las comunidades autónomas es perfectamente compatible con la fortaleza de la idea general de España no hay incompatibilidad entre más autonomía política y un estado más integrador es importante es importante que la ciudadanía sepa que tenemos un sistema de organización entre el poder central y los poderes territoriales de los mejores del mundo si, también vamos a ganar la copa del mundo y hemos quedado como hemos quedado si se coge ese texto se ve hasta qué punto parece escrito por un muchacho inocente pero era el presidente del gobierno que no veía por ningún lado lo que se le estaba viniendo encima no a él que también sino a toda España para acabar de arreglarlo Zapatero a impulsos de Maragall achó sobre la hoguera unos cuantos bidones de gasolina en forma de nuevo estatuto de ese nuevo estatuto que se aprobó como se aprobó que se comportó el tal estatuto como un voraz Saturno que acabó comiéndose a todos sus hijos el primero a Maragall que tras un delirante proceso legislativo y un referéndum fallido ya lo he dicho acabó recortado por el tribunal constitucional es decir otra vez la frustración esa que tanto ama el victimismo el victimismo nacionalista pues bien de todos aquellos polvos han venido estos pexados lodos sobre los cuales se pretende ahora poner en marcha el divorcio entre Cataluña y el resto de España en otras palabras se quiere recorrer un camino hacia una digergación a la yugoeslava que el resto de los españoles no podemos contemplar como quien oye llover y sin embargo de la boca de muchos de los políticos que representan a los ciudadanos no nacionalistas dentro y fuera de Cataluña salen de nuevo palabras melífulas tales como calma racionalidad diálogo pacto conllevanza etcétera solicitan diálogo siguen dando pasos hacia la independencia y dando también matraca con eso de que la España no roba resulta evidente que la izquierda y en particular los socialistas se mueven con incomodidad cuando suscitan problemas en torno a conceptos tales como nación española o soberanía nacional en breve a los socialistas de Sánchez les cuesta hoy defender los conceptos esenciales que en general cualquier constitución aborda y que la española recoge en su título preliminar leo el artículo 1 y no se cansen ustedes de escucharlo porque es fundamental la soberanía nacional reside en el pueblo español artículo 2 la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles artículo 3 todos los españoles tienen el deber de conocerla la lengua oficial y el derecho de usarla el deber de conocerla y el derecho de usarla y el artículo 8 las fuerzas armadas tienen como misión defender la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional así que en fin la constitución tendrá los defectos que tiene yo creo que muchos y algunos de ellos fácilmente arreglables pero esto no se puede tocar porque para tocarlo hay un proceso tan largo y complicado que no habrá gobierno jamás en España que se atreva a iniciarlo ¿por qué existe ahora esta incomodidad que no se expresó nunca antes de la guerra civil ni cuando se redactó pactó y apoyó este texto constitucional? no hubo ninguna reticencia entonces porque la izquierda española jamás había puesto en cuestión estos conceptos nacidos de la modernidad además tradicionalmente el socialismo consideró siempre al nacionalismo vasco-catalán con una expresión de los intereses de una burguesía insolidaria un nacionalismo que tiene más ya lo ha dicho el profesor de romántica que de otra cosa es decir del romanticismo alemán desde luego los alemanes nos han hecho algunos favores que nunca les pagaremos un PSC y termino con un detalle del PSC hemos hablado al principio termino el PSC tras abrazar de la mano de Maragal una deriva seminacionalista acabó por no ser capaz de fidelizar el voto inmigrante no ha sido capaz conviene recordar por ser absolutamente clarificadora la marcha electoral del PSC en las elecciones autonómicas a partir de que Maragal entró en la liza año 1999 Maragal 1.183.000 votos año 2003 Maragal 1.026.000 votos año 2006 Montilla 790.000 año 2010 Montilla 575.000 en 2012 Pere Navarro 524.000 y ahora el último no sé cuántos no sé cuántos votos pero de luego ha pasado de 20 diputados que sacó Pere Navarro a 14 vamos bien pero además lo grave lo más grave no es esta deriva verdaderamente destructiva lo más grave es que el actual secretario general del partido está colgado de esa brocha por una sola razón porque la han apoyado en esa batalla absurda y no sólo el culpable los culpables son muchos más entre Susana Díaz y Pedro Susana perdió Pedro ganó pero le está pagando bastante bien a los que le votaron vive Dios y si no lean ustedes el boletín oficial del Estado y quien está ahora en el machito aquí termino antes de pasar a las preguntas quería hacerles una pregunta a los dos hay algo en lo que han coincidido en bastantes cosas una de ellas es el proceso destructivo o sea hablando del proceso destructivo hay una palabra que creo que ha que es creo que ha provocado muchísimos equívocos por parte de la izquierda en los últimos años que es la palabra federalismo ¿les parece importante que se siga hablando de federalismo en España? ¿es una trampa? ¿es una...? Vamos yo no sé a mí que me expliquen que es el federalismo lo he preguntado 20 veces bueno tú soy del Partido Socialista no es que hay que ir al federalismo ¿qué es eso? no lo saben decir porque claro estamos ¿qué diferencia hay entre la España autonómica y la Alemania federal? ¿cuál? ¿cuál es la diferencia? desde el punto de vista de un constitucionalista por ejemplo ninguna que yo sepa ninguna es una cuestión de nombres se dice federalismo lo que se quiere decir es otra cosa como poco confederalismo como poco ir a Suiza que nos gusta mucho algunos más que otros término equívoco por tanto sí Santiago ¿te parece que tiene algún valor hablar de federalismo? no claro en mi libro recojo citas de Lenin del Estado de la Revolución que habla sobre esto paso a leer a Lenin no se trataba de destruir la unidad de la nación sino por el contrario de organizarla mediante un régimen comunal la unidad de la nación debía convertirse en una realidad mediante la destrucción de aquel poder del Estado que pretendía ser la encarnación de esta unidad por cierto en el manifesto comunista Marx y Engels dicen los obreros no tienen patria no pueden luchar por algo que nunca ha sido suyo sin embargo todavía son nacionales porque tienen que elevarse a la condición de clase nacional un partido comunista no entro en el peso de que también pero un partido comunista que no defiende elevar al proletariado a la condición de clase nacional no es un partido comunista ni lo ha sido nunca por eso en tu libro muchas veces cuando eres de izquierda utilizas mucho las comillas para decir que todo es de izquierda postmoderna sigue Lenin el federalismo es una derivación de principio de las concepciones pequeñoburguesas del anarquismo Marx es centralista sigue Lenin vamos a ver bueno ya ha dicho todo Marx es centralista el modelo de Estado del marxismo-leninismo es una república unitaria centralista de corte jacobino cuando quiere elevar al proletariado a la condición de clase nacional lo que quiere hacer es continuar lo que ha hecho la revolución francesa pero en vez de elevar al todo del tercer estado quiere elevar a su parte más activa y mayoritaria la que produce la riqueza que es el proletariado en el famoso texto de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación que esto es una cosa que se olvida mucho dice Lenin la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un lapso bastante determinado aproximadamente de 1789 a 1871 en ese lapso entra España y yo en mi libro lo explico esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales terminada esta época Europa Occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses que además eran como norma Estados Unidos en el aspecto nacional por eso buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo por eso yo afirmo en mi libro que cuando el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español intervienen en una constitución de la cual el señor Leguín ha leído el artículo 2 pero solo ha leído la primera parte no ha leído la trampa que viene después la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria comuna indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas cuando ya estás ahí hay una contradicción evidente porque si hay una sola nación la española ¿para qué pintan nacionalidades ahí? ¿qué quiero decir con esto? que la idea de plurinacionalidad que Podemos defiende o que defiende Pedro Sánchez está perfectamente recogida aquí en la constitución del 78 podemos ir al título octavo hablar de las 22 competencias que tienen las autonomías y de la capacidad de aumentar esas competencias artículo 148.2 transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus estatutos las comunidades autónomas perdón podrían ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 que son las competencias estatales que son un total de 32 por no irme por no irme a la disposición transitoria cuarta punto uno donde se dice en el caso de Navarra y a efectos de su incorporación al consejo general vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya en lugar de lo que establece el artículo 143 de la constitución la iniciativa corresponde al órgano federal competente etcétera 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 qué quiero decir con esto que el federalismo de inspiración anarquista diluido en todas las izquierdas indefinidas y en muchas derechas como por ejemplo el PNV el PNV es una de las derechas más rancias y reaccionarias que hay en Europa partidos que fueran de izquierda políticamente definida no podían jamás haber permitido una articulación semejante en la constitución porque hubieran definido otro modelo más unitario y centralista de estado el estado español de la constitución de 78 de hecho es de facto administrativamente casi entre federal y confederal con algunos ramilletes unitarios es decir que el federalismo por si alguien no lo sabe es un modelo de estado en el cual unidades previamente independientes sean estados o colonias ceden su soberanía a una federación que las unifica con lo cual de jure es federal de facto es unitario como puede ser Estados Unidos Alemania Venezuela Argentina Brasil etcétera pero lo que ocurre básicamente es que no había ya izquierdas políticamente definidas que defenderan a la nación española y que tuvieran un proyecto definido de estado coherente con lo que dice Lenín aquí o con lo que dice Marx que eso incide en las dos izquierdas que representamos el señor Leguina y yo la socialdemócrata y la comunista y esto se nota en este articulado entonces ¿qué ocurre? que siento que esto es una bomba relojería en el curso pero bueno defender el espíritu de la transición cuando es mismamente la transición la que ha posibilitado este tipo de articulado que es contradictorio y que es básicamente el harakiri de la nación española defenderlo no tiene ningún sentido sea de izquierda o de derecha muchas gracias tenemos diez minutos para preguntas y antes quiero aclarar no aclarar que él tiene sus ideas y las entiende muy bien o sea que no pero vamos aclaremos cómo se comporta esto sobre todo el título octavo que ha hecho referencia el título octavo es un camello y que es un camello un caballo hecho por una comisión entonces es eso es eso además los huevos duros está ahí está ahí por culpa de los nacionalistas catalanes no los vascos que no estaban en la ponencia constitucional pero si había un señor que se llama Roca Llunier y eso lo metió todas estas cositas y se dejaron meter yo le doy la razón se dejaron meter ¿para qué? para que se pudiera votar sin problemas y sacar el texto adelante con una excepción se le dieron por ejemplo ese artículo que ha leído él sobre Navarra que es imposible de entender para que el PNV votara a favor ¿qué dio el PNV? lo de siempre no votó es como decía Anguita en el 2011 referido al artículo 8º que era el juego de la señorita Pepis es verdad en una entrevista en Jotown en el 2011 pues tenemos ocho minutos para preguntas les pido por favor máxima brevedad primera segunda pregunta y dos más atrás a ver yo quisiera plantear más que una pregunta una duda yo creo que pocas veces se ve juntos tantos datos y tanta autocrítica o sea eso es de agradecer pero a mí si alguna cosa me ha quedado claro es que estamos ante o sea la historia de la izquierda es la historia de una contradicción cuando no de una mala fe o sea por todos lados porque a ver evidentemente que en el pacto constitucional uno hace lo que puede pero también es verdad que uno luego tiene que ser responsable de lo que puede y la cita que ha leído de Lenin me ha parecido devastadora sobre todo la frase esa en que si no no lo he entendido mal o sea vamos a utilizar el nacionalismo mientras nos sirva para coger el poder y luego lo tiramos a la basura aquí tengo un poco tengo un poquito la impresión y para no extenderme demasiado que asistimos a una contradicción que es que la izquierda digamos está absolutamente exhausta y de regada de contradicciones tanto académicas como políticas pero en cambio sigue conservando para bien o para mal así sea de una manera fragmentada una autoridad moral que otras opciones políticas no mantienen y es de esa autoridad moral donde los errores se pagan más caros porque hombre de algún modo da la impresión que la izquierda llevada cierta soberbia a veces intelectual a la política ha intentado servirse el nacionalismo el nacionalismo se le ha ido de las manos como una especie de monstruo rebelde Joaquín Leguín ha citado varios casos también se ha olvidado usted citar o sea cuando usted dice que Pedro Sánchez les paga a los nacionalistas bien por haberles apoyado contra Susana Díaz no solo para eso también es presidente el gobierno gracias a Martín Galas de este tipo entonces claro la pregunta es a donde nos lleva todo esto porque alguien es consciente de la peligrosidad porque claro parece que los errores de la izquierda se tapan con más errores y con más contradicciones de nuevo les pido eso brevedad por favor concisión no acepto que la mayoría tiene razón no puedo aceptar por lo cual no puedo aceptar el sufragio universal desde hace mucho pienso así me encuentro en una postura muy complicada por eso creo que por otra parte que la constitución tiene que ser muy reformada la he votado yo he vivido un poco de dictadura bastante y he votado la constitución pero salíamos de muchas dificultades y la he votado sin estudiarla a fondo reconozco y luego quería decir sobre el manifiesto de Marx que recomienda leer mucho Santiago dice los obreros no tienen patria no se les puede arrebatar lo que no poseen el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político y pregunto a Santiago si el proletariado conquista el poder político no hará lo mismo que la burguesía en la revolución francesa el pequeño burgués en Francia soñaba con ser un feudo y poco a poco se portó como él sueña el burgués francés ser un aristocrata creo que el poder cambia a todo el mundo y por eso soy de fondo anarquista aunque no tengo una posibilidad política no veo solución a mis ideas políticas gracias dos preguntas más y les vuelvo a rogar súper breves porque ellos tienen que responder por favor les pido una frase yo quería preguntarle a Santiago dentro de la taxonomía que ha hecho basándose en Gustavo Bueno cuando ha hablado de las izquierdas indefinidas que insistiera un poquito más la influencia que tienen en la actualidad en esta deriva neofeudal a la que nos llevan curiosamente el feminismo el movimiento LGTB más que hace de la igualdad su bandera sin embargo nos lleva cada vez a una proliferación de identidades colectivos es una cosa contradictoria y totalmente feudal gracias y la última pregunta de alguien más que tenía ahí si yo simplemente quería citar dos frases y una pregunta dos frases que van muy breves la primera es una pregunta que le hace un tal Pachi López a Pedro y tú Pedro sabes que es una nación una pregunta la segunda es no sé si se la leía alguien de aquí la ha leído esta semana dice que que progresistas a progreso como carterista a esa cartera y por último y la pregunta ¿tiene algún futuro una España recentralizante? porque yo por ejemplo defiendo que la sanidad y la educación vuelvan al Estado muy bien pues aquí podríamos abrir otra otra mesa redonda más pero tenemos cinco seis siete minutos para los dos muchas gracias bien telegráfico Ana Grau ha hablado de si Lenin tenía mala fe con la cuestión de las naciones y el uso de las naciones realmente no Lenin era un táctico un estratega y un teórico lo que ocurre es que hay que tener muy en cuenta yo lo estudio en el libro ¿qué concepción tenía Lenin de la Rusia zarista? para él la Rusia zarista era un imperio colonial donde tanto la metrópoli como las colonias tenían que transformarse en una unión de repúblicas socialistas que fue lo que se hizo otra cosa es que en esa reconfiguración de ese imperio colonial algunas partes se perdieran como Polonia porque por ejemplo Bujarin estaba en contra Rosa Luxemburgo estaba en contra o Finlandia pero claro uno de los errores que ha cometido el PC históricamente en España y otros partidos extraparlamentarios que se dicen comunistas es hacer un calco y copia del análisis de lo que fue la Rusia zarista a la España actual no tiene ningún sentido eso es un mecanicismo incompatible con un pensamiento dialéctico y materialista sobre la cuestión de la autoridad moral yo no he hablado en ningún momento de autoridad moral porque creo que yo sigo bueno en esto ética, moral y política son cosas distintas chocan entre sí y lo que moralmente puede funcionar políticamente no y por tanto a mí no me interesa para nada si tengo superioridad o inferioridad moral a mí lo que me interesa es una cuestión política simplemente respecto a lo de si el proletariado haría lo mismo que el burgués pues no se hizo lo mismo en algunas cosas se coincidió y en otras no sobre la cuestión de las izquierdas indefinidas muy simple bueno distingue tres tipos la izquierda extravagante que son básicamente los movimientos sociales de inspiración muchas veces clerical de la iglesia católica las ONGs ciertos feminismos ciertos ecologismos y ciertas digamos identidades gender fluid vegan queer por decirlo muy amenamente las izquierdas divagantes serían intelectuales artistas y las izquierdas fundamentalistas son la mezcla de las otras dos que se funden por ejemplo en organizaciones tipo Podemos y por eso lo que digo es que ahora mismo la dominante es la izquierda indefinida en España la fundamentalista y de hecho bueno en el mito de la izquierda dijo que no tenían en el 2003 lo dijo el porvenir de las izquierdas definidas no lo veo veo por unida las indefinidas y en eso estamos 15 años después y respecto a la nación ¿qué es? la nación política es el estado-nación y claro muchos separatistas se enfadan cuando les dicen que su DNI es español pero es que realmente una de las cosas más importantes que tenemos los españoles es el DNI sin ese DNI por ejemplo nos vamos a Kazajistán y nos perdemos y es lo único que nos podría permitir que nos ubicaran y que nos llevaran de nuevo a España si no tenemos el DNI ¿qué somos? somos un trozo de carne perdido por el Asia Central que se la puede comer un jabalí ya está bueno, gracias Joaquín yo contestaré a esta señora sobre la verdad hombre la verdad no la deciden las mayorías o minorías es otra cosa y voy a contar una anécdota que se produjo durante la República en el Ateneo de Madrid y hubo una discusión sobre la existencia de Dios si Dios existía o no existía y al final votaron pero a quien le interesa lo que salió a Dios le interesa si es caso de existir yo tengo otra teoría sobre Dios que yo no sé si existe o no existe pero añado si no existe está más en su papel pero bueno ¿qué es una nación? pues yo no lo sé yo me adhiero a la nación de ciudadanos es decir el nuevo estado el estado moderno que significa que me da derechos y me protege y me da el carne de identidad ¿algo más que añadir? eh gracias bueno pues como gracias gracias